Muy buenos días, queridos amigos Pan de Vida Sauces. Gracias, como todos ustedes saben, en estos momentos la situación ha sido para nosotros muy difícil, pero al mismo tiempo es un placer el poder estar con ustedes a través de estos medios. Gracias por sintonizarnos, por incluso invitar a sus amigos a escuchar. Tenemos testimonios de personas que nos han compartido que al invitar a sus amigos a escuchar las alabanzas, las prédicas, ha cambiado su punto de vista acerca de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y queremos invitarlos a que nos sigan ubicando y llevando con sus amigos hacia todo este momento en el cual Dios tiene una bendición para nuestras vidas. Quiero recordarles acerca de las transmisiones que hacemos los miércoles para damas a las 10 de la mañana. Las oraciones que tenemos todos los días, 9 de la mañana y 8 de la noche, orando, así como en todo el mundo, todas las iglesias, estamos conectados orando, clamando a Dios por misericordia para que toda esta pandemia sea quitada y hemos declarado como Jesús lo hizo con la higuera, maldiciendo su raíz para que se seque y no dé más fruto. Y podamos estar todos reunidos aquí en la puerta del cielo, en el campamento de ángeles, en la casa de Dios. Para los varones, recuerden, sábado 9 de la mañana y próximamente con matrimonios, estaremos dando los avisos siempre a través de nuestras redes. Pues vamos a disfrutar la alabanza ahí en su casa, imagina que tú estás aquí con nosotros, vamos a conectarnos en el Espíritu. Pablo decía, aunque estoy ausente físicamente, pero estoy presente en el Espíritu. Vamos a conectarnos y adorar a Dios juntamente con estos jóvenes. Puede darle la gloria a Dios, levantar sus manos y sentir la presencia de Dios ahí en su hogar. Disfrutemos la adoración. Dios les bendiga. Y eres un buen padre, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, soy amado por ti. Tal como soy, tal como soy, tal como soy, tal como soy, eres un buen padre. Así eres tú, soy amado por ti. Tal como soy, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres perfecto en todo mi Dios. Eres perfecto en todo mi Dios. Eres perfecto en todo mi Dios. Para mí. Eres perfecto en todo mi Dios. 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 Así eres tú, así eres tú, así eres tú, soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres perfecto en todo mi Dios, eres perfecto en todo mi Dios, para mí eres perfecto. Eres perfecto en todo mi Dios, para mí eres solo mi Padre. Soy amado por ti, eres perfecto en todo mi Dios, eres perfecto en todo mi Dios, eres perfecto en todo mi Dios, para mí. Amado por ti, eres perfecto en todo mi Dios. Te adoramos Dios. Que sea aquí tu voluntad como en el cielo. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Y llenas este lugar. Y llenas este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. Y he venido por ti. Y he venido por ti, a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. 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 Que tu poder, que tu poder me siembra hoy Venga tu reino que se haga aquí tu voluntad Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo Y he venido por ti a tus brazos de amor Tu amor me mueve Tu amor, tu amor Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo Allí en tu casa, declaralo con nosotros Y he venido por ti a tus brazos de amor Tu amor me envuelve Y llenas este lugar derramando tu amor Tu amor me envuelve Oh, oh 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 Nuestro Jesús 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 Amén. Jesús, Jesús. Amén. 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 Te damos, gloria a ti, Jesús. Amén. 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 Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Déjanos ver Lo que entristece a tu corazón La iglesia que deseas tener Reflejan tu luz Rompe, Señor Orgullo y muros en mi interior Mis sueños y coronas te doy Me rindo a tus pies Déjanos ver Déjanos ver Lo que entristece a tu corazón La iglesia que deseas tener Reflejan tu luz Rompe, Señor Orgullo y muros en mi interior Mis sueños y coronas te doy Me rindo, me rindo a tus pies Tu luz Y tu luz Y tu luz Y esperanza en la oscuridad Que todos puedan ver Cristo mi Dios Grande y digno de alabar Y eterno Dios Glorioso en todo eres, Señor La majestad, la gracia y poder En la luz de tu ser Amén 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 Amén. 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 Mi corazón te adora Dios, por siempre te exaltaré, y a ti mi Rey, con todo Dios, me alabaré y sanaré. Oh 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 oh. Y con todo Dios, y con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, me alabanza y daré mi corazón. Con todo Dios, con todo Dios, me alabanza y daré mi corazón. Con todo Dios, me alabanza y daré mi corazón. Con todo Dios, me alabanza y daré mi corazón. Con todo Dios, y con todo Dios, cantaré de tu gloria. Y con todo Dios, con todo Dios, me alabanza y daré mi corazón. Mi corazón, te adoro Dios, te adoro Dios, por siempre te exaltaré. Y a ti, mi corazón, me alabanza y daré mi corazón. Y a ti, mi rey, con todo Dios, me alabanza y daré mi corazón. Mi corazón, 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 me alabanza y daré mi corazón. Y en tus brazos, cada miedo y temor se acalmará Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desvaya Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Y aunque pase por el valle del mar En la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigue, te persigue, te persigue Y aunque pase por el valle del mar Por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo Y aunque pase por el valle del mar De la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme Y aunque pase por el valle del mar Y aunque pase por el valle del mar De la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigue, te persigue, te persigue, te persigue Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa Para siempre, tu amor inagotable Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa Para siempre Para siempre Tu bondad me persigue, te persigo Tu bondad me persigue, te persigo Tu bondad me persigue, te persigo Buenas noches Buenos días Gracias por estar con nosotros, les damos la más cordial bienvenida A la transmisión de esta plática, espero que esta conferencia pueda ayudarles Y que ustedes al mismo tiempo tengan muy consciente lo que Dios tiene para nuestra vida Y el título es estableciendo el reino en la tierra En el año 83 Para los jóvenes esto se le hace como Del siglo antepasado, pero es apenas acabamos de pasar Después de estar Sin la oportunidad de estar sin la oportunidad de poder ingresar a alguna empresa Estaba vetado por políticas sindicales Y llegué a un lugar donde me dieron la oportunidad En la promesa de trabajar En una empresa químico-farmacéutica Digo una promesa porque lo que llegué Era solamente las excavaciones de los cimientos Y yo no veía ninguna empresa Y ese lugar donde llegué Es con la empresa más pobre Con más necesidades que pudiese haber Llegué a complementar Un equipo de químicos Biólogos, farmacobiólogos Y empezamos este lugar Con todas las carencias que ustedes no se imaginan Recuerdo Muy bien que En el primer edificio Estaban juntos El área farmacéutica Imagínense, estéril Junto a oficinas De ventas, compras El laboratorio de investigación Y de pruebas biológicas Y yo estaba en un lugar Donde estaba el cuarto de máquinas Con subestación Un pequeñísimo almacén Y un lugar de trabajo Aquello era Tremendamente Paupérrimo Recuerdo que En los primeros Días Las cosas fueron tan difíciles Que para un equipo que hacía falta Y no había economía Con el director Me fui a un tiradero De equipo desechable Y fuimos a buscar Para poder fabricar El equipo que necesitábamos Una vez que se puso en marcha Las cosas cambiaron Entonces pudimos ver Realmente una pequeña empresa Química Farmacéutica Y recuerdo algo muy importante Que eso quedó Muy plasmado En mi corazón Donde Todos colaboramos Recuerdo que para entregar El primer producto Me enviaron en un camión Colchonero Viejo Y llevaba yo material Esterilizado Pero esto Que quiero decirles Con esta narración Que podemos establecer El reino de Dios Porque Estas personas Que no tenían Economía No tenían a Dios Pero tenían algo importante En su corazón En un firme deseo De hacer las cosas Un sueño hecho realidad Y yo quiero Decirles Y quisiera transmitir Esto a su corazón Que nosotros Podemos hacer Lo que Jesús Tenía como un sueño Establecer El reino de Dios Aquí en la tierra Pregunté yo Aquella ocasión Al director ¿Cómo es que Inician una empresa Sin economía Con tantas necesidades Y lo que me dijo Es algo que Hoy Yo puedo verlo En lo que Jesucristo Tiene para nosotros Y Él me dijo El que cree Y quiere Todo Es posible Hacer Jesucristo Nos dice En Mateo 17 20 Si tuvieras fe Como un grano De mostaza Tan pequeñita Tú podías mover Una montaña También nos dice En Juan 11 Capítulo 40 No te he dicho Que si querés Verás la gloria De Dios Y nos dice También en Luke 10 17 Hasta el 20 Que mandó A los 70 Como Ovejas En medio En medio De lobos Y fueron A dar Libertad Sanidad A mucha Gente Y de regreso Le dijeron Señor Hasta los demonios Se nos sujetan Jesús dijo He aquí Yo les doy Autoridad Potestad Sobre toda Fuerza Del enemigo Y nada Los dañará Estas palabras Es algo Tan importante Para nuestra vida Para poder Establecer El reino De Dios Aquí en la tierra Es algo Tan importante Que en nuestro Corazón Este esto Porque Para las Personas Que Tienen Tanta necesidad Nosotros Somos La respuesta Una vez Que conocemos A Dios Porque yo veo Si estas personas Iniciaron Una empresa Sin dinero Sin recursos Pero con un Solo propósito Y esta Que iniciaron Después se convirtió En un grupo De cinco Empresas Muy prósperas Que con La colaboración De todos Y cada uno De los que Estábamos ahí Trajo Todo un beneficio La bendición Que nosotros Tenemos De tener La palabra De Dios Las promesas Para nuestra Vida La palabra De Dios Que nos dice Que el Espíritu Santo Nos guiará Toda verdad Y toda justicia La palabra Que dice Yo estoy Contigo No te dejaré Ni te desampararé El Espíritu De Dios Que está Con nosotros Y además Que nos Enseña Algo Tan importante Si crees Puedes hacerlo Acabamos de Escuchar Una adoración Y por eso Le pedí a los chicos Que se esperaran Porque esto Es una gran Ilustración Para Esta plática Quiero que Le escuchemos Una vez más Esta Adoración Del Salmo 23 Chicos Por favor Tengo todo Eres todo Lo que necesito Tú me llevas Al lugar Donde encontré Descanso Renuevas Mis fuerzas Tú guías Mis pasos Renuevas Mis fuerzas Tú guías Mis pasos Tu amor Inagotables Tu bondad Me persigue Te persigo Y en tu mesa Me diste Un lugar Me recibes En casa Para siempre Para siempre En tu mesa Me diste Un lugar Me recibes En casa Para siempre Para siempre En tu mesa En tu mesa Me diste Un lugar Me recibes En casa Para siempre En tu mesa 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 Conmigo Conmigo En tu mesa Tu bondad Me persigue Te persigo En tu mesa En tu mesa Me recibes En tu mesa En tu mesa Para siempre Aleluya 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 Que escuchamos En esta canción Como en muchas Otras canciones Escuchamos la ley Que dice Si pecas Te vas al infierno O escuchamos Alguna condenación Gracias Gracias jóvenes Muchas gracias Que es lo que Escuchamos En esta Como en todas Las canciones Si caigo O sea Si peco Si me pierdo Si me voy Un momento Que dice Que hace Él Va y nos busca Nos trae Medita En cada una De las canciones Que todos Nos encantan De que están hablando De la gracia La misericordia De Dios Él nunca te olvida Y sabes Por qué Porque Dios Está siempre Dispuesto A extender Su mano A perdonarnos Dios está Siempre dispuesto Porque Él es Mayor que cualquier Pecado Y si eso Está en nuestro Corazón El amor De Dios Entonces Cualquier cosa Que nosotros Falláramos Que pequemos Lo importante Es que nosotros Volvamos a Él Para bajar El reino De El reino A la tierra El reino De los cielos No estamos Hablando De bajar Las nubes Las estrellas Estamos hablando De vivir De acuerdo A la voluntad De Dios De hacer Su voluntad Bajar El reino De los cielos A la tierra Es que nosotros Hagamos La voluntad Y cómo podemos Hacerlo Cómo puedo Contribuir A esto Muy sencillo Con honra La honra Que nosotros Le damos A Dios Es el amor Al prójimo Pero algo Importante Que la honra Es con una actitud Sin pensar En la democracia La mayoría De las personas Quiere Que la iglesia Se rija Como aquí En la tierra Como el mundo Lo hace Como la política Pero eso No No es lo que Dios Nos está hablando Cuando leemos El libro De Efesios Capítulo 4 Efesios Capítulo 4 Verso 11 Dice Él mismo Constituyó A unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y maestros Ok Ya tenemos Cinco ministerios ¿Para qué? Para perfeccionar A los santos En la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo De Cristo Hasta que todos Lleguemos A la unidad De la fe Del conocimiento Del Hijo De Dios A un varón Perfecto A la medida A la estatura De la plenitud De Cristo Esta es una De los retos Más grandes Dios Instituyó Esos Ministerios Para Gobernar Para que El reino De los cielos Este aquí En la tierra Es todo Un reto Un reto Que parece Imposible Pero Jesús Nos dice En Marcos 9 23 Que el que cree Todo Le es Posible Al que cree Todo Le es Posible Retornando Al testimonio Que yo les daba De la empresa Todo lo que Hacíamos Perdón Todos Hacíamos Lo que el director Decía Que teníamos Que hacer Y saben Algo Que yo Me doy Cuenta Hoy Que a veces Condenamos Envidiamos Replicamos Más Nosotros Como cristianos Que en ese lugar Que había un sueño El director Fue capaz De transmitirnos Su sueño Y vimos Esto Hecho Una realidad Porque Recuerdo Que no había Rivalidad Nadie Criticaba Nadie Condenaba Todos Los empleados Colaboramos En un trabajo De calidad En un tiempo Sin límites Recuerdo Esa primera Producción Que nos quedamos A las tres De la mañana Nadie Nos dijo Te quedas Nadie Preguntó Cuánto Me van A pagar Extras Y nosotros Como cristianos Como hijos De Dios A veces Estamos Pensando Y que Y que va Y que me va A dar Y a donde Voy Y que lugar Voy a tomar Y porque a mi Y al otro No Y porque Esto Y porque El otro Es increíble Que Como hijos De Dios Estemos pensando En estas Cosas Y sabe Porque necesitamos Nosotros Voltear Y desarrollar Lo que Dios Ya nos ha entregado En Mateo Capítulo Dieciocho Verso Diecinueve Dice Otra vez Les digo Que si dos De ustedes Se ponen De acuerdo En la tierra Acerca De cualquier Cosa Que pidieran Les será Hecho Por mi Padre Que está En los cielos Porque donde Están dos O tres Congregados En mi Nombre Ahí yo Estoy En medio De ellos Cuando Estamos De acuerdo Podemos Hacer Cosas Inimaginables Y aquí Estamos Hablando De traer El reino De Dios A la tierra De ser Colaboradores Cómo Puedo Colaborar Honrando Al que Está Junto Conmigo Honrar Al prójimo Porque Honro A Dios Desarrollar Una cultura De honra Es Parece Que imposible Porque este Mundo Está lleno De egoísmo Y hoy En día Lo vemos Con esta Pandemia A veces No entendemos Las recomendaciones Gubernamentales Porque soy yo Yo, yo Y yo Pero cuando Pensamos En los demás Entonces Estamos Estableciendo El reino De Dios En la tierra Y hablamos De traer El cielo De gobernar Esta tierra Desde el cielo Nosotros Estamos aquí Nosotros Somos los Que vamos A gobernar Es la tarea Más grande Que podamos Tener Pero es lo Que Dios Nos dejó Y eso Lo hacemos Con el honor Para cada Creyente Solamente Parece Que no Entendiéramos Que es Disponer Nuestro corazón Hacer Y buscar Comprender Esperar A la gracia De Dios En nuestra vida Nuestra identidad Cuando nosotros Nos identificamos Con Dios Las cosas Cambian Somos Herederos De Dios Coherederos Juntamente Con Jesucristo Entonces Tenemos que Hablar Actuar Como Él Pablo Nos lo dice Y aquí Estamos leyendo Que si nosotros Nos ponemos De acuerdo Ponernos De acuerdo En una Sola Cosa Y esta Es En honra Esa honra Que va a Llevar A nuestro Destino Esa honra Que nos Va a Llevar A desarrollar Los planes Que Dios Tiene Para nosotros Si nosotros Vemos El significado De la Relación Que tenemos En el Cuerpo Cuando hay Esa convicción Y queda Claro En nosotros Seremos Capaces De comprender De decir Escúcheme Esto Seremos Capaces De comprender Y decir Yo llevo Algo Que jamás Nadie Lleva Y esto Es prioritario Aprenderlo Porque vamos Porque vamos A desarrollar Los dones Que Dios Tiene Para nuestra Vida En la Iglesia Como en El Trabajo Hacer Mi parte En el Reino Y yo Recuerdo Esto Mi posición En la Empresa Fue Clave Porque yo Llevaba Algo Que nadie Más Tenía Y Fui El más Insignificante De los Que estaban Ahí El único Que no Tenía Un Título No Llevaba Nada Más Pero llevaba Esos Conocimientos De algo Que Dios Me dio Para que yo Pudiese Llevarlo Y entregarlo Y de esa Manera Pude también Desarrollar Lo que le Faltaba A la Empresa Y a mi Vida Misma Así Como Es prioritario Aprender Para cada Uno De nosotros Esa Parte No tengo Que fijarme En el otro Que hace O que no Hace Tengo Que fijarme En lo Que Dios Quiere Que yo Haga En Buscar La palabra De Dios Y desarrollar El don Que Dios Tiene Para mi Vida En la Iglesia Sobre todo Aquí en México No hay Iglesias Que hayan Desarrollado Los cinco Ministerios A causa De lo Mismo De estar Pensando En el otro Y no Ver lo que Dios Tiene Para nosotros Cada Uno De nosotros Somos Claves Para el Cuerpo Pero cuando El cuerpo No está Completo Cuando falta Un miembro Entonces el Cuerpo Está Descoyuntado No hay Suficientes Coyunturas Que se Ayuden Entre Sí Por eso Es que La iglesia Anda Cojeando Mucho Por eso Es que En la Iglesia No Ha Llegado La Unción Por eso Por eso Es que En la Iglesia No se Desarrollan Tanto Los Ministerios Proféticos El De Milagros Escúcheme esto El honor Otorga Poder A la Gente Cuando Yo Entiendo Eso Y soy Una Persona Honorable Eso Me A la Persona Le otorgo El poder Cuando Entendemos Esta parte Que somos Partes De un Cuerpo Y que Me Necesita El cuerpo Para no Estar Descoyuntado Y podernos Impulsar Caminar Y hacer Toda la Obra De Dios Dándonos Honor Mutuamente Porque Por desgracia Hay Quienes Piensan Que están Con Dios Pero cuando Hay rivalidad Menosprecio Crítica Como Pablo Le decía A los Corintios Y Pablo Decía Que triste Que oigo Que entre Ustedes Hay todo Esto Y en parte Lo creo Digo Porque Pues es También Algo Que tiene Que existir Donde Se ve A quienes Son los Escogidos Pero yo Creo Esto Que Pan De vida Es Escogido Por Dios Dios Te escogió A ti Amado Dios Nos escogió Para que Nosotros Llevemos Su gloria Posiblemente No comprendamos Que esa relación Que esa relación Con Dios Es a través Del amor Hacia el Prójimo No hay relación Con Dios Si no hay Un amor Hacia el Prójimo Nos estaríamos Engañando Pensamos Yo amo Dios Pero no me Toques a Fulano Sutano Te estás Engañando El amor A Dios Es el amor A su iglesia Ese es el honor A Dios Honrar A Dios Es honrando Su cuerpo La iglesia Honrando A Dios A través Del prójimo Darle honra Y así es como Dios Envía la unción A su iglesia Dios Nos ha prometido Ese derramamiento Del Espíritu Santo Mi pregunta Y lo que Posiblemente La mayoría Se ha preguntado Y porque No ha llegado Ese derramamiento Porque Dios No ve honra Porque Dios No ve que Nos pongamos De acuerdo Que triste Es que Cada uno Este buscando Lo suyo Propio Honor Creará Un odre Nuevo La iglesia Es el odre Donde Va a poder Tener La unción El vino Nuevo Ese vino Nuevo No va a llegar Porque el odre Es viejo Entonces Lo va a reventar Y se echaría A perder Jesús Nos lo enseñó Y todo Es algo Muy simple Que yo he Visto Y eso es El honor El honor Crea ese odre Nuevo Que va a llevar A la iglesia Esa unción Que va a poder Que va a poder Retener Ese vino Nuevo Es tiempo De vivir De acuerdo Con el reino Gobernar Desde aquí Desde el cielo La tierra Ustedes recuerdan Mateo capítulo 6 Versículo 10 Hágase Señor Tu voluntad Como es en el cielo También en la tierra Porque no está hecha La voluntad Aquí en la tierra Porque no sabemos Gobernar Cuantos de nosotros Pensamos Que el pecado Los errores El fracaso Es lo más Poderoso Que hay Ah no, no Yo no lo pienso Yo le aseguro Que usted lo piensa Cuando se olvida De la misericordia En el corazón De Dios No existe Poder Para el pecado Para las fallas Por eso es que Nos seguimos Juzgando A nosotros mismos Como al prójimo He escuchado Muchas personas Que dicen Cómo es que Cómo quieres Que yo vaya a servir Si acabo De pelear Si acabo De hacer esto Si me acaban De suceder esto Estoy enojado Estoy Porque no piensas Mejor en En arrepentimiento Porque no piensas En decirte Perdono Porque no pensamos Más en Perdóname Fallé El pecado Debería de ser Para nosotros Como cuando Es un accidente El empujar El empujar a alguna Persona Al pisarle Es un accidente Y que decimos Perdón No me di cuenta Entonces Ese es donde Deberíamos De estar Enfocados En eso En el arrepentimiento En el perdón Y esto ¿Saben por qué? ¿Por qué no? No pedimos Perdón ¿Por qué no Perdonamos? Porque va asociado Mucho con el temor Hay temor Recuerdan Cuando Jesucristo Iba con los discípulos Y ellos le dijeron A Jesús ¿Quieres que mandemos Que caiga fuego Del cielo? Jesús preguntó ¿De qué espíritu son? ¿Te puedes tú Preguntar ¿De qué espíritu soy? ¿A qué reino Le sirvo? ¿Al de los cielos? ¿Al de la tierra? Porque en el reino De los cielos Existe la misericordia Justicia Gozo Y paz Y sabe que No somos capaces De confrontar Por temor Y parecemos Parecemos De los maleantes Que solamente Se atreven A estar con una persona Cuando son varios Y llevan ventaja Entonces Si confrontan Pero cuando Sienten en desventaja No confrontan Y nosotros Necesitamos confrontar ¿Cómo? Diciendo Perdón Puede ser Que te condenen Puede ser Que te digan Muchas cosas Pero Cuando tú honras Entonces Otra vez La honra Trae Poder Y si somos Del cielo Entonces No tengo Por qué Tener Temor Solamente Solamente Es pedir Perdón No Yo no pido Perdón Porque Me quieren Ver la cara De tonto No 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 es Esto no es El pensamiento Del cielo Vamos a ver Segunda de Timoteo Capítulo 1 Versículo 7 Pero yo les voy a dar La versión humana ¿Está bien? De primera de Timoteo Capítulo 1 Versículo 7 La versión humana Dice así Dios nos dio Un espíritu De cobardía Y no de poder Ni amor Al prójimo Ni dominio propio Dice así No dice así Pero es como Actuamos Normalmente Los seres humanos Cuando no Honramos Cuando no Buscamos El que Los cielos Se establezcan En la tierra Cuando no Tenemos En claro Esta parte De traer El cielo A la tierra Entonces Pensamos Que somos Cobardes Y por eso No perdonamos Por eso No pedimos Perdón Y nos Olvidamos De lo que La realidad Es Un ser humano Normalmente Actúa así Pero Dios nos Entregó Su Espíritu Santo Y él es Ese es el Espíritu De poder Dios nos dio Un espíritu De poder De amor Y dominio Propio Y donde Dejamos Este poder A lo mejor Muchos no sabían Que pueden Tener ese poder Porque No hay interés En desarrollar Los dones No hay interés Y solo hay Conformismo En base A la religiosidad Que se vive Y esperamos Que los demás Lo hagan Que ellos Investiguen Que ellos me Digan Que es lo que Sí Que es lo que No Aunque de todas Formas No lo voy A hacer El poder Lo perdemos Dios nos Da Algo más Que el oro Por eso Es importante Que nosotros Valoremos Nos esforcemos Por alcanzar Estas tres Bendiciones Que Dios Nos da El poder El amor El dominio Propio Y son para Que cada Creyente Triunfe Triunfe En los embates Contra el enemigo ¿Sabes cuántas Personas necesitan Un consejo Al respecto? Porque han sido Heridas Por el reino De Satanás Satanás Ha usado Otras personas Para condenar Para criticar Para mantener Ahí Bajo el temor Muchas Muchas personas Que no lo Saben Pero Viven Atemorizadas Porque Porque no Tuvieron Quien les Dijese Que Dios Quiere Vivir En ellos Como ese Reino De los cielos Y se Se quedaron En el Espíritu De temor Y por eso Hay tanta Gente Agresiva Por eso Hay tanta Gente Con Tantos Problemas Porque El temor Los hace Mantener Ahí Pero usar Las tres Bendiciones Que nos Deja Aquí Ver Timoteo Que Dios Nos ha Dado El poder El amor Y el dominio Propio El reino De los cielos Establecido En nuestra Vida Quiero Poner Un ejemplo Imaginemos Un empresario Que sabe Que su contador Lo ha Estado Estafando Lo ha Estado Robando Y entonces En lugar De preguntarle Que es lo Que está Sucediendo En lugar De preguntar Tienes Algún Problema En casa Que es Lo que Hace Lo denuncia Lo mete A la Cárcel Se quedó Sin contador Y el contador Se quedó Sin el Trabajo ¿Quién Triunfó? El diablo El infierno Pero que tal Que el Empresario Le dice Al contador A ver Vamos a Hacer cuentas Así como Jesús Dice que Un día Llegó Con el Administrador Y le dijo Vamos a Hacer cuentas Que tal Que el Empresario Le dice A ver Que te Está Pasando ¿Por qué Estás Haciendo Esto? Será Pues El que Restaure Una Familia A un Hombre Y este Contador Obviamente Quedará Agradecido Por todos Los días De su Vida Así Así Nosotros Cuando Perdonamos A las Personas Cuando Nosotros Damos El amor Y dejamos Que actúe Porque el amor Cubre Multitud De fallas Así como Jesús Actuó Para Con cada Uno De nosotros Sabiendo Sabiendo Cuántos Pecados Había En nosotros Él nos Llamó Estando Muertos Y En nuestros Pecados Y delitos Él nos Dio vida Juntamente Con Él ¿Saben Que hizo Jesucristo? Él dijo A ver Díganme Cuáles son Los pecados De toda La gente De De pan De vidas Sauces ¿Cuáles Son los Pecados? Y simplemente Se entregó Como cordero Que va Al matadero Simplemente Él pagó El castigo Que nosotros Merecíamos Él lo Tomó Si Lo puedo Parafrasear Diría Pásenme Las faltas De cada Uno Sus Deudas Yo las Llevo A la Cruz Pásenmelos Y yo Los voy A Llevar Yo quiero Rescatarlos ¿Por qué? Por su Amor Cuando Juzgamos Condenamos Hacemos Lo mismo Que aquella Gente que Convivió Con Jesús Allá En Mateo Capítulo Once Verso Dieciséis Al Veinte Vemos Que Jesús Les dijo Tocamos Flauta Y no Bailaste Endechamos Y no Lloraste Porque Vino Juan Que no Comía Y dijeron Demonio Tiene Viene El hijo Del hombre Que come Y bebe Y dice Este es Un comilón Y borracho Este Jesucristo Si nosotros Pudiésemos Pasar Las escrituras A nuestros Días Y demás Entonces Él Se habría Metido Con los Borrachos A los Bares Y les hubiera Dicho Amigo ¿Por qué Estás Tomando? ¿Por qué Destruyes Tu vida? En lugar De señalarlo Como el Borracho O como la Prostituta Porque la Prostituta Que le Llevaron Él Dijo ¿Dónde Están Los que Te Condenaban? Ninguno Señor Y Él Dijo Yo Tampoco Te Condeno Ve Y no Peques Más Su Amor Inagotable Lo Que Nosotros Cantamos Es Lo Que Necesitamos Nosotros Vivir Cada Día Cada Día Porque Sus Fallas No Son Nuestras Las Mentiras No Son Nuestras Las Traiciones No Son Nuestras La Hipocresía O Las Estafas Y Si Hay Alguien Que Lo Hace Ese Es Su Problema Y Lo Está Haciendo Porque Hay Algo Que No Tiene En Su Vida Honor Y Lo Que Nosotros Necesitamos Desarrollar Es Honor Podríamos Ser Como Los Fariseos Llenos De Conocimiento De La Palabra Pero Señalando Condenando Teniendo Temor Ellos Tenían Temor De Los Leprosos Y Le Decían No Te Me Acerques Incluso Los Apedreaban Nosotros Podríamos Portarnos Igual Y Podríamos El Lugar De Lepra Ver Que Serían Pecados Miedo Estafas Críticas No Te Me Acerques De Que Nos Sirve El Conocimiento De La Palabra De Que Le Sirvió A Los Fariseos Conocer Toda La Ley Si Eran Los Que Apuntaban Los Que Condenaban No Podemos Nosotros Vivir Así O sea Porque Jesucristo Nos Estaba Abriendo Las Puertas Las Manos Diciendo Vengan A mí Todos Los Que Están Cansados Y Cargados Que Yo Los Haré Descansar Necesitamos Ejercer El Poder El Amor El Dominio Propio Ante El Pecado El Pecado No Es Mayor Que El Amor De Jesús El Pecado No Puede Ser Mayor Que El Amor Que Dios Ha Depositado En Nuestra Vida Nuestra Vida No Se Centra En Intentar El No Pecar Debería Centrarse En El Mandamiento De Amar Al Prójimo Como A Nosotros Mismos Como Si Fuésemos Nosotros Los Que Pecamos Romanos 3 23 Dice Que Por Cuanto Todos Pecaron Están Destituidos En La Gloria Del Padre Y Eso A veces Como Que Lo Usamos Para Nosotros Pero No Lo Usamos Para Los Demás Este Verso Que Parece Un Escudo A Nuestra Vida Debería De Ser El Escudo Para El Prójimo Cuando Peca Contra Nosotros Cuando Llega La Herida A Nuestra Vida Entender Dice El Verso 24 25 Que Jesús El Cordero De Dios Fue Una Propiciación Por El Pecado De La Humanidad Esa Propiciación Llega Literalmente Que Es El Pago Por El Rescate Eso Significa Jesús Ya Nos Rescató Ya Rescató Al Prójimo A Toda La Humanidad Y Esto Es Como Quiero Decírtelo Así Es Como Si Llegas Al Aeropuerto Y Aunque No Tienes Boleto Pero Tú Llegas Al Mostrador Y Te Dicen A Ustedes Mario Flores Señor Ya Está Pagado Su Boleto ¿Quién Lo Pagó? Jesús Lo Pagó Eso Nos Sucedió Hace Algún Tiempo En Un Restaurant Estábamos Cuatro Pastores Desayunando Y Al Término Le Dijimos A La Señorita Que Nos Atendía La Mesera Disculpe ¿Nos Puede Dar La Cuenta Por Favor Y Nos Dijo Su Cuenta Ya Ha Sido Pagada Señores ¿Cómo? Perdón Si Un Caballero Que Estaba Sentado En Aquella Mesa Nos Preguntó Cuanto Era Pagó Y Se Fue Wow Ese Es El Mejor Ejemplo De Lo Que Jesús Ha Hecho Por Nosotros Así Que La Manera En Que Honramos A Dios Es Perdonando Las Fallas Cuando Nosotros Perdonamos Estamos Declarando Que Jesús Es Nuestro Dios Y Señor Porque Él Ya Pagó De Esta Manera Hacemos Válido El Sacrificio De Amor Que Dios Nos Dio A Nosotros Primera De Juan Capítulo 4 Verso 18 Nos Enseña El Amor De Dios Y Vamos A Leerlo Quiero Leerlo Primera De Juan Capítulo 4 Verso 18 Dice En el Amor No Hay Temor Sino Que El Perfecto Amor Echa Fuera El Temor Porque El Temor Lleva En Si Castigo De Donde El Que Teme No Ha Sido Perfeccionado En El Amor Y El Verso 20 Dice Si Alguno Dice Yo Amo A Dios Y Aborrece A Su Hermano Este Es Mentiroso Pues El Que No Ama A Su Hermano A Quien Ha Visto Como Puede Amar A Dios A Quien No Ha Visto Y Esta Palabra Está En La Mente En El Corazón De Cada Creyente Que Ha Meditado La Palabra Y Escúcheme Esto Cuando Nosotros Deseamos Honrar A Dios Deseamos Dar Lo Mejor De Nosotros En Servicio Para Quien Para El Prójimo Cuando Queremos Honrar A Dios Queremos Que Sus Hijos Vivan De Acuerdo A Su Voluntad Para Que También Lo Honren Y Eso Es Donde Vamos Desarrollando Los Dones Donde Dios Nos Usa Porque Cada Uno De Nosotros Tiene Un Don Cada Uno De Nosotros Hay Un Regalo De Dios Puesto En Nuestro Corazón Nuestra Comunidad Necesita Ver El Avivamiento Y Así Vamos A Edificar Esa Casa Esa Casa De Dios Donde Va Reinar El Amor Por Tanto Debemos Aprender A Interactuar Unos Con Otros De Tal Manera Que Eliminemos La Opción De Castigo La Necesidad De Controlar A La Gente Cuando Fracasa Cuando Estamos Ante El Pecado Y Respondemos Con Temor O Con Control Nos Vemos Tontos Porque Porque Pretendemos Olvidar Que Jesucristo Nos Perdonó A Nosotros Y Pagó En La Cruz Y Si Él Pagó En La Cruz Y Perdonó Todos Nuestros Pecados Que Eran Tan Grandes Quienes Somos Nosotros Para No Perdonar Un Pecado Tan Insignificante Contra Nuestra Vida Y Esto Va a Ser Una Forma Habitual Para Nosotros Lo Que No Es Para El Mundo Así Que Lo Que Aprendimos Del Mundo Sería Bueno Desaprender De Esa Condenación De Y Que Podamos Oír También Al Señor Decir Este Es Mi Hijo Amado En El Cual Tengo Complacencia Wow Eso Sería Fabuloso Que Lo Escucháramos Y Poder Decirle A Papá Una Y Otra Vez Gracias Gracias Por Tenerme En Esa Condición Pero Cuando Hacemos Nulo El Sacrificio De Jesús Cuando No Perdonamos Cuando Señalamos Condenamos Criticamos Cuando Hay Rivalidad Hacemos Nulo El Sacrificio De Jesús En La Cruz Por Cuanto Todos Pecaron Están Destituidos Pero Yo No Quiero Estar Destituido Para No Estar Destituido Tengo Que Honrar Agradeciendo A Dios Lo Que Él Hizo Esa Propiciación Por Esto Hoy Quiero Decirles Para Que Bajemos El Reino A La Tierra Necesitamos Honrar Honrar A Dios Como Amando A su Prójimo Amando Lo que Él Amó Teniendo La Visión De Jesús Que Nos Dice Yo Quiero Que Toda Esta Tierra Se Salve Que Ninguno Perezca Si no Todos Vengan Al Conocimiento Y Para Que Todos Vengan Al Conocimiento Necesito Yo Actuar Desarrollar Los Dones Los Talentos Que Dios Tiene Para Nosotros Para Ejercer Con Poder Con Amor Y Dominio Propio Por Eso Necesitamos Tener Una Cultura De Honor Y Termino Mateo Capítulo 6 Verso 12 Perdona Nuestros Pecados Así Como Nosotros Perdonamos A los Que Pecan Contra Nosotros No Permitas Que Sedamos Ante La Tentación Si No Rescátanos Del Maligno Perdona Nuestros Pecados Señor Porque Estamos Aprendiendo A Perdonar Aquellos Que Nos Ofenden Estamos Aprendiendo Y No Puedes Controlar La Vida De Las Personas No Puedes Controlar Y Estarle Insistiendo No Debes Pecar Contra Mí No Debes De Hacer Esto No No Te Toca Ver El Del Otro Lado Te Toca Verte A Ti Nos Toca Ver Simplemente Lo Que Dios Quiere Que Nosotros Hagamos Y De Esa Manera Podremos Salir Adelante Hoy Queremos Compartir También La cena Del Señor Que es lo Que hemos Estado Haciendo En Todo este Año Encontramos Algo Importante Que la cena La compartimos Con los Niños La gente Que no Se ha Bautizado Y no Tiene La Convicción Y no Quiere Hacerlo Ese Es Su Problema Pero No Somos Quien Para Quitarles Este Gran Privilegio De Participar Del Cuerpo Y La Sangre De Jesús Y Quiero Que Hagamos Algo Tan Importante Quiero Pedirles Que Podamos Orar A Nuestro Padre Y Decirle Esta Parte Reconociendo Que no Le hemos Honrado Por Cuanto Hemos Condenado Posiblemente Tenemos Un Sentimiento En Contra Del Prójimo Por Lo Que Es Por Lo Que Hace Por Lo Que Ha Dicho Sea Contra Nosotros O A Ves Nos Sentimos Hasta Porque Lo Hacen En Contra De Alguien Más Ajeno A Nosotros Y Eso Tenemos Que Desaprenderlo Yo Quiero Invitarte A Orar Y Di Esto Conmigo Padre Celestial Perdónanos Perdóname Papá Porque He Juzgado Perdóname Perdóname Papá Porque En Mi Corazón Hay Un Sentimiento De Rechazo Hacia Las Personas Perdóname Señor Porque No Te Honrado Cuando He Juzgado A Mi Prójimo Perdóname Porque He Sentido Celos Ha Habido Rivalidad He Sido Cobarde Y No Enfrentado Papá Perdóname Yo Quiero Honrarte Amando A Mi Prójimo Quiero Honrarte Pablo Nos Enseñó Que Seamos Capaces De Soportar El Agravio Que Nos Soportemos Los Unos A Los Otros Señor Van A Venir En Contra Nuestra Muchas Cosas Porque Tú Nos Lo Dijiste Es Necesario Que Crezca Juntamente El Trigo Y La Cizaña Y Yo Quiero Ser Trigo No Cizaña Quiero Perdonar Quiero Bendecir A Mi Prójimo Honrándole Papá Te Doy Gracias Porque Tú Fuiste A La Cruz Del Calvario Y Antes De Ir Tú Diste Esta Instrucción A Tus Disípulos Y Les Dijiste Recuerden Mi Sacrificio Recuerden El Sacrificio Que Hice Por Ustedes En La Cruz Recordar Todas Las Palabras Cuando Dijiste Padre Perdónalos Porque No Saben Lo Que Hacen Recordar Esas Palabras Que Tú Dijiste Hoy Queremos Perdonar Hoy Queremos Honrarte Papá Porque Queremos Establecer El Reino De Dios Aquí En La Tierra Aprender A Gobernar Esta Tierra Como Se Gobierna En El Cielo Y Es Con Amor Justicia Gozo Y Paz Queremos Aprender Esta Parte Papá Gracias Al Tomar Estos Elementos Recordamos Lo Que Tú Dijiste Y Cuando Lo Tomamos Recordamos Tus Palabras Que Dijiste Perdónalos No Saben Lo Que Hacen Esas Palabras Que Queden En Nuestro Corazón Para Honrarte Todos Los Díaz De Nuestra Vida Porque Queremos Ver Una Iglesia Gloriosa Una Iglesia Llena De Amor Que Es El Odre En El Cual Podrá Soportar Esa Unción Esa Presencia Tan Grande Señor Te Comer Comer Comemos Los Beneficios Del Cuerpo Y La Sangre Pero Sobre Todo Recordamos Lo Que Tú Dijiste En La Cruz Y Cómo Es Que Fue Molido Herido Tu Cuerpo Por Causa De Nuestros Pecados Para Que Recordemos Y Podamos Perdonar Una Y Otra Vez Gracias Señor Bendecimos Este Pan Dándote Gracias Por Él Lo Comemos Creyendo En La Fe Que Es El Cuerpo De Jesús Amén Amén Podemos Comer Así También Tú Tomaste La Copa Y Dando Gracias Nos Dijiste Que Era Tu Sangre Derramada Para Perdón De Pecados La Misma Sangre Que Tenemos Que Recordar Que Está En Nosotros Y Que Si Está El ADN Ese ADN Produce Amor Honra Ese ADN Que Tú No Los Dejaste Para Gobernar Esta Tierra Así Como Es En El Cielo También En La Tierra Gracias Papá Porque Al Tomarlo Este Jugo De Uva Creemos En La Fe Que Es La Sangre De Jesús Esa Sangre Que Corre Nuestras Venas Porque No Somos Extranjeros Sino Hijos Y Como Hijos Hacemos Tu Voluntad Gracias Papá Amén Amén Pues Amados Quiero Invitarlos A que Nos Mantengamos Conectados Próximamente Estaremos Informándoles De Algunos Eventos Más Que Queremos Hacer Estamos Aprendiendo Con toda Esta Innovación Tecnológica Pero Manténgase Ahí Conéctese Con Dios Busque Y Dígale Papá Que es lo Que quieres Que yo Haga Pregúntele Cuáles Son esos Dones Y Desarrollelos Porque La Iglesia Lo Necesita Muchas Gracias Dios Me Los Bendiga Los Amamos Mucho Y Así Como Les Pongo En Los Mensajes Los Queremos Mucho Dina Y Un Servidor Dios Los Bendiga Y Hasta La Próxima Un Abrazote Adiós Adiós